Hacemos un nuevo paréntesis, quien se hace elecciones y de manera transparente y prepara las número 30 en los últimos 24 años es el CNE. Vamos a verlo. Así es, doctor, establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. Vamos a escuchar de inmediato al presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela desde aquí del Consejo Nacional Electoral. Hemos culminado la sesión del día de hoy donde y de estas jornadas que son permanentes en relación a las elecciones por referéndum consultivo del 3 de diciembre de este año. Todos los rectores se han desplegado a nivel nacional para cumplir una de las tareas principales que es el catastro nacional. La jornada del catastro que ha culminado con mucho, con un éxito rotundo de participación de los venezolanos y venezolanas que desean votar en el próximo 3 de diciembre. Este 3 de diciembre, referéndum consultivo por el Ezequivo. Todos a participar, unidos, como un solo hombre, una sola mujer, por nuestra querida patria Venezuela. Se ha realizado una jornada interesantísima donde hemos podido tener contactos con todos los sectores de Venezuela, desde la juventud, estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, la iglesia, distintas religiones. Lo que tiene que ver con la parte de cultura en las playas, en la guayda, en Choroní, distintas partes de Venezuela. Toda Venezuela fue recorrida para esta jornada de catastro, donde nos sentimos profundamente orgullosos, cada una de las rectoras, de los rectores y del personal del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral. Uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También hemos estado en contacto con distintos sectores a nivel internacional que han venido pidiendo información, que han estado atentos de este catástrofe. Entre eso, por supuesto, la jornada que acaba de realizarse en Barbado, donde se han hecho una serie de solicitudes al Consejo Nacional Electoral. Y podemos decirle con mucho orgullo, como venezolanos, que casi todas esas solicitudes que han hecho los sectores que participaron en la reunión de Barbado, este Consejo Nacional, con su equipo técnico y su personal, tiene, vamos a decir, casi el 98% de esas solicitudes ya cumplidas. Y una de las más importantes es esta que vamos a mostrarles en el día de hoy. La jornada, pues, de Catastro, tiene la descripción siguiente. Centro de votaciones existente, 14.262. Centro de votaciones nuevos, 1.577. Centro de votación total, 15.839 centros de votación, que tendremos para participar el próximo 3 de diciembre en el referéndum por el Esequibo. Jornada especial de registro electoral, de inscripción, centro de inscripción y actualización itinerante, 500. Centro de inscripción y actualización en oficinas, 82. Para un total de 582 jornadas especiales de registro. También lo tienen en la pantalla. Resultados del corte de registro electoral. Total solicitudes del corte de registro para el día 22.10 del 2023, 526.661. Nuevos inscritos, 139.782. Reubicaciones, 386.877. Le dimos la oportunidad a una persona que se vivía en Apure y se vino a Caracas o Caracas-Apure, se hizo esta jornada y fíjense, 386.877 reubicados. O sea, no se puede decir que no se le dio la oportunidad, por lo menos en este plazo de aquí a diciembre, de poder moverse de su centro tradicional o si se mudaron. Recuperación del registro electoral, depuración del registro electoral. Total de fallecido o excluido, 50.591. Recuperación del 1 de septiembre al 22 de octubre del 2023. Acuérdense de aquello que votaban los muertos y todas esas cosas que tradicionalmente se ha conocido, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Aquí está depurado, depurado en su totalidad. Gracias al trabajo que ha venido haciendo el equipo técnico y cada uno de las rectoras y rectores haciendo el recorrido a nivel nacional. Datos definitivos del Corte del Registro Electoral. Total de electores al Corte del Registro Electoral. Electores del 22-10 del 2003, 21.027.120 electores y electoras. Repito, 21.027.120 electores y electoras. Descripción total de electores que van a participar en este proceso del referéndum consultivo 2023. El registro del 23 es de 20.694.124 electores. ¿Por qué? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué? Porque esta es una elección nacional y el registro electoral incluye a extranjeros que viven aquí en Venezuela, pero que solamente pueden participar en las elecciones regionales. Como ocurre aquí en Venezuela y en la mayoría de los países del mundo. Pero el registro total es de 21.027.120 electores. Y van a participar el 3 de diciembre en el referéndum consultivo, 20.698.124 electores. La siguiente infraestructura electoral. Entidades federales o estados, 24. municipios 335, parroquias 1.141, centros de votación 15.857, mesas electorales, 28.027 mesas electorales. Para facilitar a todos los electores y electoras la posibilidad de llegar al centro electoral lo más pronto posible, lo más cercano a su residencia. Existen por supuesto los hitos que están ahí, que tienen que ver con el cronograma electoral. De acuerdo a lo que presentamos ante la opinión pública hace aproximadamente 10 días, tenemos la publicación del cronograma en la Gaceta Electoral. Y de ahí empiezan a correr cada uno de estos puntos que le hemos venido diciendo al pueblo de Venezuela desde aquí. Tenemos entonces registro electoral, tenemos ya convocatoria a la participación, para que participen en el referéndum el día 15, el día 3 de diciembre. Y tenemos también que se va a estar publicando en la Gaceta Electoral, todo lo que tiene que ver con la participación de los distintos sectores, partidos políticos, gremios, sindicatos, que quieran inscribirse en esta promoción del referéndum del día 3 de diciembre por el ESEQUIVO. Esto está perfectamente organizado, solo falta tú, solo falta el pueblo de Venezuela, los electores, unidos, absolutamente todos unidos, todos los venezolanos, a participar este 3 de diciembre. Le vamos a hacer llegar también esta información a través de correos masivos, de volantes, para que conozcan cada día más la pregunta a partir del día de hoy. Y podemos decir desde aquí, el 3 de diciembre, todos unidos a votar en el consultivo por el ESEQUIVO. Esa sería la consigna de todos los venezolanos, absolutamente todos los venezolanos. Y por supuesto, este equipo va a estar desplegado en cada uno de los estados, donde están las oficinas regionales, desde ya, para darle todo tipo de información a los venezolanos y venezolanas, especialmente a los electores y electoras, cómo va a ir este proceso electoral. Bueno, muchas gracias. Invitamos también desde aquí a todos los sectores políticos, gremios, club, que quieran realizar una elección por mandato constitucional y por la ley del Consejo Nacional Electoral. Estamos totalmente a la orden en el Consejo Nacional Electoral, para que no se cometan errores. Aquí existe una plataforma lo suficientemente sólida para garantizar la transparencia en cada proceso electoral. No solo lo que está registrado aquí en el Consejo Nacional Electoral con este trabajo que han realizado el equipo técnico y cada uno de los rectores y la rectora, sino también darle la oportunidad a todos los sectores de Venezuela de utilizar el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, que es el único garante de la transparencia para que pueda sentirse satisfecho todos los que participen en una elección, sea interna o sea nacional, como el caso del referéndum para el día 3 de diciembre. El 3 de diciembre, todos unidos en el consultivo por el exequivo. Muchas gracias a todos. Bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral. Ha anunciado que más de 20.694.124 electores están habilitados para votar en el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Además ha dicho que 15.857 centros de votación también estarán activos durante esas votaciones. Serán 28.027 mesas de votación en todo el territorio nacional y además habilitarán 582 jornadas de registro y actualización de datos. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar el contacto.